La distancia sumada con el amor da resultado desolación, tristeza, desvelo Ya no me conformo a escuchar tu voz por el teléfono tal vez Quizás tendrás a otro que te ame y te desee como yo también Amor de lejos, amor que no veo Amor de lejos, amor que no siento ¿Y quién soy yo? Sin saber, ¿con quién estás liberando tu placer? No seré yo quien sabe, que estás con otro que ya no me podré ¿Y quién soy yo? Sin saber, ¿con quién estás liberando tu placer? No seré yo quien sabe, que estás con otro engañando mi poder Anoche el sol quedaron perplejos al ver el reflejo en el espejo De un corazón roto que sufre el adiós que me diste cuando te fuiste Distancia triste que nos hace estar distantes alante mío Cuando te vas me vuelvo loco, cuando te vas me desenfoco Poco a poco trato de poder saciar la sed Poco a poco trato de poder saciar la sed Y no te metes en mis brazos Con el corazón roto en pedazos ¿Por qué tú no estás? ¿Por qué tú no estás mamá? Perdido en un mar de amor buscando yo la solución Que me dejas así, juro que sentí morir Pero ya encontré la solución, la llave de tu corazón Por favor regresa a mí, ya no me hagas más sufrir ¿Y quién soy yo? Sin saber, ¿con quién estás liberando tu placer? No seré yo, no seré yo, quién sabe Está con otro engañando tu poder Qué difícil renunciar a la esencia de tu cuerpo Qué difícil no tener ni una gota de tu tiempo Un amor de lejos, otro problema que en mi vida yo manejo Le pregunté a mi viejo, me dijo te cuido que no te coge pente Yo no hice caso, vi como un payaso riendo pa' que me hagan caso ¿Será que acaso? Tú no sabes que el amor hoy en ti es escaso Dime cuánto durará la espera, fue quiero volverte a ver No sabes cómo me triste, se ve solo el atardecer Déjate solo recuerdos en mi habitación ayer También un sabor muy dulce en mi labio, mujer No sé ganas de tenerte, me mata por dentro Por aquí no te encuentro, me quemé en un infierno Aquí sola hay tristeza, todo tuya en donde quiera Tu llamada que no llega, nena, solo regresa ¿Por qué soy yo sin saber con quién estás liberando tu placer? No sé de mí, no sé de mí, no sé de mí, no sé de mí No sé de mí, no sé de mí, no sé de mí, está con otro engañando tu poder Son cinco personas con el corazón en las manos para ustedes, princesa Regidarte a gringos, Joey, Randy y este servidor Yo, papá, M Music, tú sabes cómo lo hacemos Y es Henry Durango Tú sabes, con el mago de Oz, Helio Papi, nosotros aquí hacemos clásicos Por eso somos el dúo de mayor trayectoria Con los más sueltos y el que le pone el peso M Music